El Archivo Nacional de Costa Rica es la institución cultural que tiene a su cargo la organización, conservación y facilitación del acervo documental histórico del país. Por esto último, debe vigilar la forma en que sus personas usuarias manipulan los documentos que acceden para realizar sus investigaciones, sean estas académicas, administrativas o de interés particular. Para facilitar los documentos a sus personas usuarias, la institución ha habilitado diferentes áreas de servicios, entre ellas la sala de consulta e investigación del Departamento de Archivo Histórico y el área de consulta de documentos del Departamento de Archivo Notarial y su similar en el archivo intermedio del Departamento de Servicios Archivísticos Externos. Hay que recordar que el papel, tal y como lo conocemos hoy, ha sido y sigue siendo el principal soporte para la producción documental. El papel se originó cerca del siglo II de la era común y llegó a Europa mil años después. Para su fabricación se usaban trapos blancos de algodón, cáñano y llino. Ante la escasez de las fibras de trapos y de la alta demanda de papel, se introdujeron las fibras de madera. Su desventaja es su alta concentración de lignina, elemento natural típico en las fibras de árboles de madera dura como el ciprés y el pino, que acelera el proceso de oxidación de las fibras del papel. El papel sufre diferentes tipos de deterioro, los cuales se explican a continuación. El deterioro físico es el que se produce por factores como la humedad relativa y la temperatura, provocan fragilidad y resquebrajamiento del papel, así como curvas y ondulaciones, modificando el estado original del soporte. Por su parte, el exceso de la luz acelera su envejecimiento, el cuadro invisible por el tono amarillento y la debilidad que presenta. Otro tipo de deterioro es el químico, el cual se presenta como consecuencia de los contaminantes que existen en el ambiente que rodea las instalaciones donde se conservan los documentos, así como por los residuos de sudor, saliva y grasa que se pueden transmitir por las manos de las personas usuarias de los documentos. También por la presencia de cuerpos metálicos, como grapas, clips, alfileres, broches, que tienen efectos abrasivos en el papel. Por su parte, las cintas adhesivas, al ser tan inestables, se secan, desprendiéndoseles el plástico y dejando manchas en el documento, usualmente de color amarillo, que no se pueden borrar. Existen factores propios del proceso de fabricación del papel, como por ejemplo su nivel de acidez o pH, que lo hace ser de menor o mayor calidad, así como las tintas ferrogálicas que al tener un elemento metálico en su composición, se oxidan y destruyen el papel. Otros factores de deterioro es el biológico, el cual es observable por la aparición de insectos o roedores y sus acciones en los documentos, así como por la presencia de microorganismos, hongos y bacterias, los cuales surgen por la exposición de los documentos a altas temperaturas y el exceso de humedad. También tenemos el deterioro mecánico, este se enfoca en aspectos como la manipulación inapropiada de los documentos y las condiciones en las que se almacenan, por ejemplo, estanterías inadecuadas o la realización de restauraciones caseras. Algunas acciones a evitar cuando se manipulan documentos son las siguientes, ingresar con o consumir alimentos y bebidas adentro de las áreas de consulta de documentos, ya que podrían quedar migajas o rastro de ellos que atraigan insectos o roedores. Asimismo, humedecer los dedos de las manos con saliva para pasar las hojas, pues esa costumbre impregna residuos de grasa, suciedad, bacterias, hongos, virus y otros sobre el papel, poniendo en riesgo la salud de las personas y los documentos. Es importante lavarse las manos antes y después de consultar un documento. Otras acciones a evitar cuando se manipulan documentos son, por ejemplo, manipular inapropiada inapropiadamente los documentos, forzándolos a que se mantengan abiertos o apoyarse sobre ellos. En caso de necesitar un soporte o atril, la persona usuaria debe solicitarlo al encargado del servicio documental. Más acciones a evitar cuando se manipulan documentos, realizar dobleces en las puntas y bordes de los materiales, utilizar separadores de libros que transmiten agentes residuales. En su lugar, es mejor utilizar tiras de papel blanco. Recuerde retirarlas al finalizar su consulta. Agreguemos otras acciones a evitar cuando se manipulan documentos. Por ejemplo, no utilizar lapiceros de tinta o similares para hacer anotaciones, solamente lápiz de grafito. Realizar anotaciones sobre el documento. Solicitar el documento original cuando se le facilita una reproducción en otro formato. Las reproducciones de documentos en otro formato buscan proteger las piezas originales.